Plotando como el alma solitaria de un soltero Para el que cazar es ir al bazar a por un mechero Me encontré una pieza del rompeca por azar Y ya te podría regalar un corazón entero Una vez ascendido al cielo daré con la nota Pero ahora solo soy un zombi en un Toyota Tímido, vivo, entre la tibia y el pero Necesitado de balón, flaco valerón Falto de valor, chocolatero La guapa me dijo que no por poco canchero El rey de estas sábanas es Leo Pero que son megros o miel Si no compartes tablero, eh Tira de lejos, Carri, Arrivederci, Fiero Quiero bajar tus panties, no un estadio entero Me acomplejo por mis líneas pretenciosas Un bolo hace diez años y la cosa es que se cree rapero Pero es más indie que teen cherry Vi dúos de individuos en altares que ni Tommy y Jerry Venenoso es ese acoso y derribo en mi aguerri Llamas de estándares con mucho peligro Más contra mano, roz, música heavy De moda los chándalos, yo saliendo en Levis Guardé la bufanda del Madrid cuando Barna partí El que se quita las gafas pa' hacerse el selfie El ego del psicólogo que no hace terapia No nos del martes, martes la nevera De soltar los nudos, esta es mi manera Solo yo me ayudo, gritos que no se oyen fuera Se oye algo en la escalera Se oyen ruidos, salgo, no cojo la cartera Valores fuertes, remeros de esta galera El subconsciente, un kraken en la bañera Nací en la huerta, crecí en el bloque Deportero, malo, mago, evoque el croquet En defensa, sangre para Bram Stoker Al medio y arriba, perdí dando toques Pero siempre guardé a un joker A Spoker, apostándome el estoque Quizás, quizás, me refugié en el rap Y pa' no más de choque La coca es nuestra, a Pranic and Trust Con dedales en los pies, rebalan los pedales Miguel Dales, Mansal, esperan que ganes Temes el dinero, pero el mundo gira por dinares De Van Halen a Batyar, el mercado es clave Nadie es real, si ante el altercado grave Cada uno mira por su nave Pertenecer a un grupo social Es disociar responsabilidades Ser la del buzón en el manojo llaves Murcia, Sola, Vega, where I'm living Deja de dudar, mirándome a los ojos Y dime, cuestiono tanto que parezco una Divi Ni dados, ni ruletas, piedras como a Ivy Me hacen evolucionar, pues la lección es tal que así El error es el génesis Y por eso tanto me agredí, tanto que aprendí Y ahora rimo y vuelo por el cielo como Maverick De estar más verde que el portal de Rick Hacer historia como Ross Hasselín con Rick Ross Luciendo en un beatbox con un Free de Silio Para que me vuelvas a decir que no soy Hip Hop Te lo digo a ti, bro Al complejo de inferioridad Que me mira con crueldad desde el espejo limpio Siendo un funcionario No entraré en el barrio con un Lincoln Descorchando un tinto Pero en estos tiempos ser tú mismo es algo extraordinario Brinco en el viñao con un larios en la disco Te caí, bien lo sé, aunque suelo ser arisco Hasta que confío en ti y corro ese riesgo Soporto los sesgos y también la hipocresía Ya por los dos mil cuando le empateé era un mito Que decidí creer como que puedes ser feliz, ¿no? Haciendo del ego tu enemigo Nací en la huerta, crecí en el bloque Deportero malo, mago y boke el croquet En defensa sangre para Blame Stoker Al medio y arriba perdí dando toques Pero siempre guardé a un Joker Aspoker, Aspoker, apostándome el estoque Quizás, quizás, me refugien el rap y pa' notas de choque La Coca Nostra, I'm running can't trust La piedra huerta, crecí en el bloque Deportero malo, mago y boke el croquet En defensa sangre para Blame Stoker Al medio y arriba perdí dando toques Pero siempre guardé un Joker Aspoker, apostándome el estoque Quizás, quizás, me refugien el rap y pa' notas de choque Tu pork presidential te lo hit, ¡no mirar! ... ... ... ... ... Gracias.